Hola chicos chicos, hoy vamos a probar a Genie, a Vivi y a Tic. Como veis, ya tengo, estoy muy bien en Brawl Stars, ya casi tengo la experimenta. 5.000 copas, y si que vamos a Vivi, Tic y Genie. Vivi es la última que conseguí ayer, por eso la tengo tan poca fuerza como a Genie, a Genie lo conseguí el viernes me parece el lunes, por ahí. Bueno, así que vamos con las partidas. No poder hacer ruido, así que empezamos las partidas. Primera partida acabada. 7.000 copas, 7.000 copas, 7.000 copas, 7.000 copas. Pasemos con el siguiente Brawl Stars. Con esto voy a quedar de 10, chicos. No me gustan los Brawl Stars. No me gustan los Brawl Stars. No me gustan los Brawl Stars. No me gustan los brawl 2.000 copas. En lo que les dije amigos Una posición por detrás Vamos con Geo Es que eres la de la piñata Bueno Vamos a jugar una partida más con Geo Que quedamos horriblemente horribles Si quieren que haga un video mostrando mi cara O si no Diciéndoles como hagan Si puedo haré una cuesta No les estoy diciendo que voy a poder Voy a ir a forzar Chao Mordis No ganamos ninguna copa Lamentable pero Nos vemos en el siguiente video Chao Mordis Chao Mordis